¿Cuál es el máximo crédito que usted puede recibir si tiene hijos calificados en Estados Unidos? ¿Cuántos tipos de crédito existen al que usted, haciendo su declaración de impuestos, puede acceder? Le contamos ya mismo. Mi nombre es Carlos Ramírez Enrollage. Y hoy vamos a hablar de los créditos reembolsables que le da el gobierno federal cuando usted presenta la declaración de impuestos. Aquí comenzamos. Tiempo de impuestos. Tax Time. 2020. Quiere decir que estamos haciendo la declaración del año 2019. ¿Cuáles son los créditos que usted va a recibir y por qué concepto lo va a hacer? Entonces, tenemos aquí que el crédito para el año 2020 de la declaración del 2019 hay un máximo de crédito y un máximo de hijos. ¿Cuál es el máximo crédito que puede recibir por los niños? ¿Cuántos niños puede tener? El tipo de crédito que esperamos es el Earn Income Credit. Se llama crédito por ingreso del trabajo. Es decir, que usted tiene que haber trabajado, obtenido su salario y va a recibir sea una forma W2 o una forma 1099 o quizá trabajó por cuenta propia, pero todo esto es ingreso de su trabajo. Y si los ingresos están bajo ciertos límites, usted va a recibir un crédito, que son los hijos calificados. Vamos a hablar de quienes pueden recibir este crédito que se llama el crédito del ingreso ganado. Entonces, aquí nosotros tenemos que una persona también puede recibir un crédito si no tiene hijos calificados. Es decir, una persona soltera que tiene cierto ingreso, el máximo crédito que va a recibir son 529 dólares. Y luego vamos a ver los rangos en el cual la persona que es soltera, que no tiene hijos, pero que trabajó y sus ingresos fueron bajos, puede recibir 529 dólares. Si esta persona sea soltera y ya si es que tiene un hijo, va a recibir un ingreso como crédito y esto tiene que ya se convierte en un cambio en el estado civil. En otro video vamos a hablar de los estados civiles. El ingreso calificado de una persona que tiene un niño o una pareja que tiene un niño, el crédito va a ser de 3526. Es el máximo crédito que le pueden dar si sea una pareja, una madre soltera, van a tener, o un padre soltero, van a tener un crédito de 3526. Si tienen dos hijos calificados, el ingreso ya es, el crédito ya es de 5,828 dólares por los dos. Y si tienen tres hijos calificados, ya el ingreso es de 6,557 dólares. Este es el ingreso que van a recibir por tener tres hijos calificados en la clasificación del Air Income Credit, el ingreso por el trabajo ganado. Pero para esto, la familia tiene que tener o cumplir ciertas condiciones. Es decir, es el papá y está reclamando a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su sobrino, a su sobrina, a su hijo adoptivo, a su hija adoptada, a su hijastro o hijastra. Entonces, aquí existe una relación familiar. Se cumplió el punto número uno. El punto número dos dice, tiene que haber vivido más de seis meses. Quiere decir que el hijo vive con su mamá seis, siete meses y con el papá se fue a vivir cuatro. Quien tiene derecho a reclamar al niño es la mamá con la que el niño vivió seis meses o más. Si con una persona que le haya mantenido al niño tres meses, no tiene el derecho a reclamar. Y estos casos se ven cuando hay disputas de los niños mediante un divorcio. La mamá o el papá. ¿Quién va a reclamar a los niños? El que ha pasado más tiempo con el menor. Mantención, aquella persona que mantiene al niño. Puede ser que en la separación diga 50% el papá, 50% la mamá. Y aquí hay que hacer lo que se llama tiebreak. Ver quién gastó más en la manutención básica para el hijo. Dirección conjunta, es decir, tiene que vivir en la misma casa que la mamá o la persona que está reclamándose a la madre o el padre. Quien tenga el derecho a reclamar. El niño no tiene que, por ejemplo, si ya cumplió 17 años y se casa, no tiene que hacer una declaración como casado para que los padres puedan recibir el Earned Income Credit o el crédito por el trabajo. Y adicionalmente, al niño que le reclamo, el niño y los padres tienen que contar con un seguro social válido. Es decir, que un seguro social que no sea aquellos que dicen no válido para trabajo. Los niños que han nacido aquí, los padres que son residentes y ciudadanos, no tienen ningún problema. O aquellos niños que han adquirido una residencia. Aquellas personas que tienen un ITIN están descalificados de este crédito. Si es que en la familia hay el papá tiene ITIN, aunque todos los demás tengan seguro social, este crédito será eliminado. Entonces, la familia está contenta. Luego tenemos que en estos tipos de créditos hay otro crédito que se llama Additional Child Tax Credit, que es para los hijos. Para los hijos menores que también tienen que tener un seguro social. Y el crédito es hasta $2,000 dólares. De los cuales $1,400 dólares pueden ser reembolsables por cada uno de los hijos. ¿Qué significa reembolsable? Si es que el papá debe $1,000 dólares, la obligación tributaria con este crédito es pagar los $1,000 dólares que debe el IRS y le van a dar a él $1,000 dólares más. Si es que el papá debe $500, es decir, paga los primeros $500, paga la obligación tributaria al IRS y a él le sobraron $1,500 del crédito. Pero no lo va a recibir los $1,500 porque solamente $1,400 pueden ser reembolsables. Ahora, este crédito suma al crédito anterior. Una pareja, por ejemplo, que recibió $6,400 de crédito, de acuerdo a la tabla de ingresos, aquí puede sumarse, si tiene tres hijos, va a sumar $4,200 dólares más. Es decir, que ya el crédito puede llegar a $10,000 dólares. Dependiendo de la cantidad de hijos y también esto depende de la retención por impuestos federales, que eso también lo vamos a hablar en otro video. Entonces, los niños para obtener este crédito tienen que tener un seguro social válido. Estos créditos están dentro de los ingresos y se estipulan de la siguiente manera. El mínimo que debe ganar un soltero para poder obtener el crédito de $529 dólares es de $6,920. Si el soltero ganó más de $14,000 dólares, entonces ya este se va eliminando. Se va eliminando. Por ejemplo, aquí también, dentro de los que tienen un hijo, el máximo crédito que puede tener es $46,884 perdón, el máximo ingreso $46,884 para recibir un dólar de crédito por un hijo. Si tiene $46,885 ya está fuera. Asimismo, con dos hasta $52,000 y con tres hasta $55,952. Pero no van a recibir los $6,000 dólares. Van a recibir una parte de esto. Es decir, si una persona gana $55,950 y tiene tres hijos, la tabla le va a decir que va a recibir un dólar de crédito. Es decir, a quien más gana, menos crédito. Y al que menos gana, más crédito. Es decir, que esto se va a producir así. Mientras más gano, menor es el crédito. Y mientras menos gano, mayor es el Earned Income Credit y este crédito de los $1,400 reembolsables también. Pero aquí no para todo. Hay un crédito para aquellas personas que tienen dependientes que poseen un ITIN. Es decir, un niño vino del extranjero y no ha podido, los padres no han podido arreglar la situación migratoria. O todos en la familia tienen ITIN. En el pasado, estas personas podían recibir el crédito de hasta $1,000 dólares. Eso es desde el año pasado se eliminó. Y ahora los niños con ITIN solamente pueden recibir un crédito no reembolsable de $500 dólares. También los niños que no están estudiando, que están en la casa, que tienen 18 años o menores de 24, podrían recibir este crédito no reembolsable de $500 dólares. ¿Qué significa el crédito no reembolsable de $500 dólares? Que si el contribuyente tiene cuatro hijos que cumplen esta característica, va a tener $2,000 dólares de crédito. Si tiene dos hijos, va a tener $1,000 dólares de crédito. Pero si debe, este señor que tiene dos hijos, debe $800 dólares, el crédito no reembolsable de $1,000 va a pagar la obligación tributaria y los $200 que quedaron no se van a esfumar. Eso quiere decir un crédito no reembolsable. Si este crédito fuese reembolsable, usted recibiría los $200 dólares de muerto. Entonces, recuerde, el Earned Income Credit, el Additional Child Credit y el Other Dependent Credit y el crédito para otros dependientes. Estos son los tres tipos de créditos más comunes que vamos a tener ahora en la temporada de impuestos. Entonces, muchas gracias por su atención. Esté atento, esté atenta que estaremos publicando más videos para que usted tenga más conocimiento acerca de las declaraciones de impuestos. Les habló Carlos Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!